La Fiscalía General de la República, a través de su Fiscalía Federal en Nuevo León, obtuvo vinculación a proceso en contra de una persona por un delito contemplado en la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. Alejandro G. fue detenido el pasado 29 de julio por elementos de la Policía Federal Ministerial de la Agencia de Investigación Criminal, cuando circulaba en un vehículo con placas del Estado de Texas. Sobre la carretera federal 57, tramo Puerto México-Matehuala, kilómetro 129, a la altura del municipio de Galeana. Al revisar el vehículo, le localizaron un arma larga, la cual estaba desarmada, un arma corta con su respectivo cargador y tres cargadores para arma larga. Tras realizarse la audiencia, el juez otorgó vinculación a proceso por el delito de transporte de material bélico y fijó un plazo de 60 días para la investigación complementaria.